Todo normal, gracias a Dios, sí. Todo rápido. Apenas estamos llegando como a mirar qué podemos conseguir, porque por internet sí estaba como complicado. Por ahora todo normal. Pese a estas declaraciones de todo marchar bien, con poca afluencia de viajeros, RTA Noticias, pudo apreciar lo contrario en la terminal de transporte terrestre de la ciudad de Valledupar. Esto considerando que para esta época, cuando está a punto de terminar el año, las taquillas de las diferentes empresas de transporte se abarrotan de personas para lograr la compra de un tiquete de viaje. Filas muy reducidas en las ventanillas y pasillos con amplios espacios, logró captar el lente de RTA. Luis Fernando Reyes, gerente de la línea de buses Copetran, dijo que el flujo de pasajeros para este año ha bajado, significativamente. Los despachos desde Valledupar han sido de manera normal a diferentes ciudades del país, pero lógicamente sí hemos notado que el flujo de pasajeros ha bajado un poco en comparación a años anteriores. Por su parte, Marta Suárez, auxiliar de venta de pasajes, también expresó que para este año no han tenido el aumento esperado. Malo, está muy baja la temporada este año. De pronto, ayer fue un día que hubo bastantes pasajeros, pero hoy no. Hoy estuvo muy solo, ha estado solo, solo la terminal de transporte. Del mismo modo, los vendedores se han visto afectados por la ausencia de viajeros. Bueno, han mejorado las ventas un 90%, digámoslo así. Aunque no estamos todos los compañeros que vendemos acá de la asociación de los almohaneros, pero gracias a Dios se han aumentado las ventas. Esperando, esperando el momento para ver que, con el favor de Dios, que se reactive la economía. Las ventas ahí un poquito lentas, pero firmes, ahí vamos para adelante con la bendición de Dios. El grupo de trabajadores, tanto interno como externo de la terminal de transporte, esperan que para estos últimos días que faltan para despedir el año, el nivel de ventas de etiquetes aumente. Gracias. 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 Gracias.